Bien, te cuento la historia de Rocío, ella es una yegua que yo conozco hace muchos años, es una yegua que viene del carro, de la carretera, proviene de una familia muy humilde a la que nosotros ayudamos, o sea, no tan solo con los caballos, sino también a la familia, que es una familia que vive en condiciones bastante deplorables, digamos. Entonces, bueno, un día la yegua se les había caído mucho de peso, no podían ni siquiera incorporarla, se había enfermado, estaba con cólicos, y bueno, nosotros estuvimos ayudándola hasta que un día ella decide voluntariamente entregarnos la yegua, porque ella no podía hacerse cargo de su cuidado. Ella estuvo mucho tiempo en el redondo, donde están ahora los caballos, con una armazón que le hicieron los chicos, para poderla colgar, porque no se podía sostener, vino en los huesos, digamos, era cuero y huesos, nada más. Y bueno, pasándose suero, aproximadamente le debemos haber pasado más de 100 sueros con un montón de vitaminas, para poderla sacar adelante de ese estado. Y bueno, y ahora ya está recuperándose, ha ganado mucho peso, ya está sana, digamos. Y bueno, Rocío ha sido una, vení, resiliente, digamos, de la vida. Ya te van a dar la comida. Este, así que, bueno, este es uno de los casos que hemos tenido, de lo que es que también nos pasa por ahí, de que la gente cuando no los puede tener, nos dama y nos entrega el caballo voluntariamente, porque por X causa no lo pueden seguir teniendo. Hola, loca. Bueno, ya te voy a contar la historia de otros caballitos. La gran mayoría de los caballos que tenemos son caballitos de carro, porque lamentablemente lo que es la atracción a sangre en San Juan, aparte de estar obsoleta, está haciendo mucho daño a los caballos. Así que, bueno, esperamos que desde el Poder Legislativo también nos acompañen ya con una ley que radique definitivamente la atracción a sangre. Sí, ojalá. Sí, allá con el otro llego y del otro lado hay dos llegos intentados. Todavía le falta para... Sí, todavía le falta. Para que no se preocupe de todo, ¿no? Ya, yo te voy y puedo poner esa foto de cuando llegó. Ah, bueno. Sí, quedaría bonito. Sí, sí, sí. Hola.